Echemos un vistazo a los números incrustados y la descomposición. Por números incrustados estábamos hablando de unidades más pequeñas que están incrustadas dentro de un número mayor. Usaré un cartón de huevos que he cortado un poco para hacer un armazón de 10. Hay 5 en la fila superior y 5 en la fila inferior. También voy a usar algunos artículos que tengo en mi papelera de reciclaje o artículos que he guardado para usarlos como contadores. Puede usar una variedad de objetos para que su hijo los use como contadores. Frijoles, fideos, canicas, cuentas, ligas elásticas. Lo que tenga en su casa o patio funcionará muy bien. Primero dibujaré un enlace numérico en mi papel. Los niños están acostumbrados a ver enlaces numéricos, así que voy a dibujar un enlace numérico. Este diagrama les ayudará a desglosar números para ver diferentes formas de hacer números más grandes. Entonces, ¿cuántos espacios hay en la fila superior? Tengo 5 y tengo 5 en la fila inferior. Ahora pondré 5 fichas en mi cartón de huevos. 5 es el número total o el entero. ¿Puede ver un número más pequeño que se esconde dentro del total de 5? Voy a cubrir. Veo 3. Así es que voy a escribir un 3 en mi enlace numérico. Voy a usar un trozo de papel que he cortado para ocultar la parte que acabamos de identificar. El 3. Puedes ver el número que aún se muestra. Cubro 3, que es lo que anoté. Y ahora, el otro número que formará, que es el que queda, es el 2. Es correcto. Entonces, escribiré el número 2 en mi enlace numérico. El 2 es el otro número que se esconde en el número 5. Así es que escribiré un 2 en mi enlace numérico. ¿Qué dos partes usamos para hacer 5? Correcto. 3 y 2 hacen 5. Puedo usar mis contadores para buscar otros números incrustados para hacer 5. Puedo usar 4 y 1. Puedo usar 1 y 4. Puedo usar, vamos a ver, 2 y 3. Todas sus formas diferentes para que hagan el número entero sea 5. 1 y 4. 3 y 5. 3. 3 y 7.